Hola chiquis, ¿cómo están? Soy Nicolás. En el profe lo que vamos a hacer ahora es continuar pintando el Among Us. Así que lo que vamos a hacer es, si quieren se pueden seguir yendo del dibujo de referencia que tienen. Y si no, directamente empezamos a pintar. Tengan en cuenta que en la capa que van a estar parados es donde van a pintar. Esto puede que les resulte un poco complicado, pero es lo más importante de todo esto. Depende de la capa en la que estén parados es donde van a pintar. Así que tengan mucho, mucho cuidado con esto. Listo. Primero vamos a pintar lo que sería el cuerpo. Así que lo que voy a hacer es agarrar y pintar. Para eso, acá agarramos la herramienta del bote de pintura, el balde de pintura. Con el mismo rojo que ya teníamos y vamos a pintar. A ver mi referencia. Vamos a pintar. Digamos que esto que está acá. Listo. Buenísimo. Y en la mochila ahora vamos a pintar esto que está acá. Buenísimo. A ver si... Sí, sí, sí. Está bien. Dentro de todo está bien. Los detalles los vamos a sacar para el final. Buenísimo. Y ahora lo que vamos a hacer es pintar la parte interna de esto rojo. Vamos a ver. Es un rojo como más fuerte. Así que voy a elegir un color más fuerte. Vamos a ver acá. Pongo... O por acá. Elijo como este rojo. A ver, vamos a intentar. Me paro acá en el cuerpo. Intento pintar acá. Y se ve como más fuerte ese rojo. Y en la mochila lo mismo. Pinto ahí. Se ve como más fuerte ese rojo. Esto igual después lo puedo cambiar. No hay problema. Y en el visor. En el visor. Vamos a ver como era acá. Tengo. Bueno, esa parte era como negra. Vamos a hacerla negra. Está bien. Vamos a elegir como un negro acá. Para este borde de acá. Ahí está. Me voy a acercar. Después tengo esto de acá. Que es como una especie de azul oscuro. A ver. Elijo por acá los colores azules. Elijo por acá el azul. Como oscuro. A ver si lo hago bien. Y es como una especie de... No sé. Digamos. Creo que ahí. Pinto ahí. Muy bien. Y me quedaría un azul más claro y un blanco. Bueno. Un azul más claro. Acá con este. Y ahora como un blanco. Un blanco. Bueno. Yo considero que ahí estaría dentro del todo bien. Tal vez este rojo quedó como muy apagado. Así que voy a volver a la capa de cuerpo. Voy a ir a los rojos por acá. Y voy a tratar de buscar un rojo. A ver. Así. Así. Como el mismo rojo pero más oscuro. Y pinto acá. Ahora me gusta un poco más. Y en la mochila. Que era el mismo color. Pero tal vez en la mochila lo haga un poquitito más oscurito. Así se despega un poquitito. No. No lo tomo. De hecho me lo pintó todo. Así que voy a volver para atrás. Porque me queda mal. Y a ver si pongo un poco más oscuro. A ver qué pasa. No sé. No me termina de convencer. Algo está pasando acá. Ahí está. Ah. Porque se está empezando como a mezclar estos dos colores. Si llega a pasar algún error no hay problema. Redibujamos otra vez. Bueno. Vamos a dejarlo así. Así no nos complicamos. Listo. Bueno. Ahí tendríamos nuestro mongos digitalizado. Lo que podríamos hacer ahora. Es trabajar sobre algunos detalles. Como por ejemplo. Esas líneas rojas. A ver. Que las podemos dejar. O las podemos transformar. Como ustedes prefieran. Vamos a acercar. Vamos a acercar acá. A ver. Puedo transformar. Con mi. Cota de pintura. Lo que voy a hacer es intentar eliminar. Eliminar esas. Esas líneas. Hay muchas formas. A ver. Déjenme ver. Con este. Vamos a hacer así. Vamos a. Vamos a elegir. Con nuestro. Esta herramienta que. Esta herramienta nos permite. Copiar. Esta herramienta. Nos permite copiar. Un color de base. Como es este. Sí. Ahí. Copio este color de base. Acá lo pueden ver. Quedo copiado. El color de base. O acá. Y con la herramienta. Bote de pintura. Voy a ir para atrás. Bote de pintura. Me paro sobre este borde de acá. Pinto. Y ahí está. Ahí. Se eliminó. Lo mismo con. Esto otro. Voy a. Elegir el blanco de acá. Que me tope. El blanco este de ejemplo. Agarro el bote de pintura. Y. Pinto. Ese bordecito. Y el rojo este que está acá. Podría ser lo mismo. Voy a elegir. Este rojo más oscuro de acá atrás. Agarro el balde de pintura. Pinto ahí. Y ahí. Yo creo que está. Perfecto. Y listo. Miren. Ya tenemos nuestro Among Us. Listo. Para la acción. De hecho. De hecho sí. Yo creo que está bien. Creo que está bien. Uff. Hice macana. Hice macana. Editar. Ir para atrás. Listo. Está perfecto. Vamos a hacer un. Un pequeño zoom acá. Veo que el borde. Rojo. Que se ve por acá afuera. Tal vez no. Como este. Igual acá. Así que lo que voy a hacer es. Agarrar mi. Herramienta de copiar el color. Copio el negro. Agarro mi herramienta. De balde de pintura. Y. Pinto. Ahí está. El borde negrito. Y ya está. Ahora sí. Ya tenemos. Nuestra Among Us. Listo. Para la acción. Hasta acá. Llegamos. Repintando. Con la herramienta de curvas. Con la herramienta de. Balde. O bote de pintura. Y esta herramienta especial. De. Selector de color. O. Una herramienta que te copia el color. Que tocó. Por acá. Ahí se puede ver como se va copiando cada color que existe. Y esto es muy útil. Porque te permite. Usar el mismo color. Sin tener que estar buscándolo acá. Todo el tiempo. Así que tengan en cuenta estas tres herramientas. En la próxima vamos a ver como hacer para. Guardar esta imagen. Y después continuar con la misma. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.